Hola, ¿qué tal estáis? Soy Ada y hablamos de los vinos. Hoy hablaremos de Suiza, un país que es conocido por los turistas, sobre todo cuando viajan a esquiar y tomar sus vinos. A día de hoy, Suiza ha llegado a ser conocida mundialmente por sus grandes vinos. Suiza, de hecho, tiene seis regiones vitivinícolas y Suiza tiene un consumo doméstico de unos 37 litros por cápita y el vino forma parte de su cultura. Hoy hablaré de una bodega que tiene tres, cuatro generaciones conjuntas, dado que son Jean-René Germainier, que es el tío y ha acogido a su sobrino y están a cargo de esta bodega. Vamos a captar hoy el Petit Arvín de 2018, de la variedad autoctona. La bodega está situada en Belaboud, que está a su yeste de Suiza, donde se encuentra el valle de Valais. La región tiene microclima, situada entre estos Alpes, de hecho, que ayudan a que se concentren muy bien los azúcares y que hagan estos maravillosos vinos. ¿Cuáles son las variedades que elabora la bodega? La bodega elabora desde muy buenos Shiraz, de hecho, ha llegado a Estatus, no solamente en Suiza, pero en todo el mundo, por su Shiraz Callas y un vino dulce que se llama Mitis, que vamos a hablar otro día. ¿Cuáles son los tipos de suelos, sobre todo, donde está plantada esta Petit Arvín 2018? Los suelos son, sobre todo, suelos de pizara moreno y de grava. El vino proviene de un viñedo que tiene unos 30 años de edad y es un vino que se ha hecho fermentación en acero inoxidable y envejecido con este batonage, que se ha hecho batonage con las lías propias para que se mantenga este frescor, para preservar este frescor. Aquí yo tengo ya mi copa de vino, como podéis observarlo, ya tiene un tono dorado, es un amarillo ya más dorado. Vamos a ver las notas, los aromas que nos dan este Petit Arvín. Sobre todo, resaltan los aromas Arro Barbo. Es curioso, pero son los aromas típicos de la variedad. Minerales, salinos, muy salino para mí. Cítricos, a lima, pero yéndome a manzana. Un vino fresco. Un vino, ahora me vienen otra vez las notas de, diría más subarbo que los cítricos. Y no, la acidez está muy bien equilibrada porque no es muy ácido. Lo que noto, sobre todo, es explosión, más bien en mi paladar más adentro. ¿Qué tipo de comida yo combinaría o maritaría este tipo de vino? Sobre todo, hacer un vino ligero, yo lo pondría con un risotto de queso, una lasaña con verduritas, a unos macarrones, se me ocurre. Y si no queréis maridarlo, simplemente serviros a 9 grados de temperatura este maravilloso vino y disfrutarlo. Aquí es todo, os invito a que conozcáis el vino, que si lo podéis, lo compráis y lo catáis. ¡Chin, chin, a por vosotros!